Comienza a estudiar gratis programación e inteligencia artificial en ed.team y descubre por qué en español Ed.team explica mejor. Vamos a hablar de por qué Apple está en su peor momento. Resumen, la DOJ, el Departamento de Justicia gringo, ha denunciado a Apple por monopolio. Y uno dirá, ¿cómo puede ser monopolio una empresa que tiene competencia? Porque está iOS, los iPhone, pero también está Android. Está Mac OS para las computadoras, pero también está Windows. ¿Cómo puede haber monopolio? Está la App Store para iPhone, pero también está la Play Store para Android. Entonces, ¿cómo puede haber monopolio ahí? Claro, es de eso de lo que se apoya la gente de Apple, Tim Cook sobre todo, diciendo que no somos monopolio. Es más, dicen que de la cuota mundial de teléfonos, Apple tiene un 13 a 15% de la cuota mundial de teléfonos. Entonces, dicen, tenemos la minoría y en computadoras menos todavía, como el 90% de computadoras en el mundo son Windows y ellos tienen el 10% restante. Entonces, ¿cómo podemos ser monopolio? Es que ahí está la trampa, pues, ¿no? Ahí está el modelo de negocio de Apple que es una rata, pero rata bien peluda. Te voy a contar mi caso y luego vamos a analizar un poquito más este tema, ¿sí? Mi caso es el caso de muchas personas. Te compras un producto Apple porque dices, está bonito, quiero probarlo. Mucha gente dice que es muy bueno, que vale la pena, entonces, ok. Y lo primero que te encuentras es que, ok, está bueno. No es la gran cosa, no esperes maravillas. Hay cosas que son increíblemente estúpidas en el mundo de Apple que uno dice, pero es que esto lo diseñó un retardón mental. Porque, por ejemplo, en Android es un meme clásico, ¿no? Tú deslizas el dedo y te vas para atrás. En Apple eso es imposible. En un iPhone a veces es pulsar arriba, a veces es hacer el swipe, a veces es pulsar abajo. Es una porquería, no hay consistencia en su sistema. Cuando tú llegas al ecosistema de Apple es como, ok, está simpático, el hardware es muy bonito, muy pintón. O sea, te llena los ojos el hardware, las computadoras, las tablets. Entonces es como, wow, qué bonito. Pero de ahí además no es la gran cosa. Pero bueno, ya invertiste tu billete. Y luego de invertir tu billete te das cuenta que hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, estos audífonos son los Sony MX4. Son uno de los mejores audífonos. Ya salieron los cinco de los mejores audífonos que hay en el mundo con cancelación de ruido. Es una belleza. En Android yo hacía lo siguiente, miren, ¿ah? Me los ponía, agarraba mi teléfono y lo pegaba acá. Solo lo tocaba. Y con NFC se prendía. No tenía que conectar el Bluetooth, nada. Ya estaban conectados con solo acercar el teléfono. Con cualquier Android, me compro el iPhone, lo toco, no funciona. Digo, ¿qué carajos? Seguro tengo que instalar la app. Instalo la app, lo toco, nada. Me pongo a googlear media hora, media hora de mi vida perdida, investigando por qué carajos no funciona. Y es que no. El NFC en los iPhone solo sirve para el fucking Apple Pay. Es decir, para pagar en las tiendas. Para nada más sirve. ¿Por qué? Porque la API del NFC de los iPhone está bloqueada. Ningún desarrollador puede acceder a la API. ¿Y por qué? Simple. Porque si abrieran esa API, otras wallets podrían entrar. Y ya no pagarías con Apple Pay, sino con otra wallet. Ajá. Y de paso se llevan de entrada a todos los dispositivos con NFC que hay en el mundo. Ninguno te funciona en iPhone. Hay autos que con NFC, también con tu teléfono, simplemente te acercas y se abre, ¿no? La puerta. Todo está bloqueado porque así son ellos. Entonces, cuando entras al ecosistema de Apple, te vas dando cuenta de que esto no funciona. Tengo que comprarme unos AirPods. Porque los AirPods los abro y ya se conectan, ¿no? Bueno, ya me compraré los AirPods. Luego, que el Android no funciona con la Mac. Hay cosas que son complicadas, que no se conectan. Necesito un iPhone. Luego, tienes el iPhone. Yo tenía mi reloj, un Samsung Galaxy Watch 4, creo, 3. No me acuerdo. Redondito, hermoso, con su correa de acero, ¿no? De metal. Una belleza, realmente. No se conecta. Se conecta, pero para dos cositas nada más. Y se desconecta cada rato. Y uno está renegando. No. Ah, no. Es que necesito el Apple Watch. El Apple Watch sí se conecta. El Android no. No es que necesito un Apple Watch. No. Es que el único fucking reloj que funciona es el Apple Watch. Y lo peor es que te amarras más porque dices, ya gasté tanto en este producto, ya gasté tanto en el otro, ya gasté tan... Salir es jodidamente difícil. Esa es la estrategia de Apple. Bloquear funcionalidades a los demás fabricantes y a los demás desarrolladores para que sus productos no funcionen bien en el ecosistema de Apple. Y que las únicas cosas, los únicos productos que funcionen bien en el ecosistema de Apple sean los de ellos. Y no solamente hablemos de dispositivos de hardware, también de software. Las aplicaciones dentro de un iPhone, dentro de una Mac, tienen muchas restricciones. Por ponerte un ejemplo, mira, tengo aquí un iPad. Saco el lápiz, pulso. Y escribo. ¿Vieron? Eso es muy chévere, pero solo lo puedo hacer con Apple Notes. Entonces, la API está bloqueada para que ninguna otra aplicación de notas lo pueda hacer. Es decir, yo no puedo escoger y decir, yo quiero hacer esto con GoodNotes. Yo quiero hacer esto con Notability. Yo quiero hacer esto con OneNote. No puedes. La API está bloqueada. Acá está el centro de control acá arriba. Y es como una especie de accesos directos. Es muy chévere. Pero esos accesos directos son solo para aplicaciones de Apple. Ninguna aplicación puede... O sea, no puedes poner un acceso directo. ¿Se dan cuenta al nivel que estamos llegando? Esa es la razón de esta demanda. Que Apple se ha encargado de cerrar su ecosistema para que el usuario termine eligiendo a la fuerza los productos de Apple. No porque sean mejores, sino porque Apple te cierra el ecosistema. Y es casi lo mismo que pasó en los años 90. En los años 90, Nescape fue una empresa que creó un navegador también llamado Nescape. Y Bill Gates se dio cuenta tarde, ¿no? Bill Gates estaba en otro planeta. O sea, su mente estaba en otro lugar. Y cuando se dio cuenta, dijo, uy, se me pasó. Porque ya la fiebre de la web era enorme. Y entonces activaron un plan para destruir Nescape. Crearon Internet Explorer. Y atacaron con todo lo que tenían Nescape. Y Nescape no pudo aguantar. No puedes aguantar el ataque de una empresa tan grande. Porque ellos tenían, pues, acuerdos con muchos fabricantes de computadoras. Los obligaban a traer Internet Explorer preinstalado. Mucha gente por mucho tiempo no entendía la diferencia entre Internet Explorer e Internet. Creían que era lo mismo. Y el ícono de Nescape era, ¿y esto qué es, no? Incluso no podías desinstalar Internet Explorer de Windows. Estaba tan integrado al sistema que no podías desinstalarlo. Esa fue la demanda. Y en la demanda por monopolio contra Microsoft, por el caso Nescape e Internet Explorer, Microsoft perdió. Perdió esa demanda. Entonces, por ahí va la demanda. La demanda tiene cuatro partes de la demanda. Super Apps y Cloud Streaming, mensajería, smartwatches y las wallets digitales. Vamos a detallar uno por uno así rapidito, ¿sí? Número uno. ¿Cómo es ese tema de las Super Apps? Una Super App es una aplicación que hace muchas cosas. Por ejemplo, WhatsApp es mensajería. Ya está. Pero una Super App es una app que hace mensajería, que te permite comprar y otras cosas. Por ejemplo, WeChat es un ejemplo clásico de una Super App. X, la que era Twitter antes. Elon Musk quiere que X se convierta en una Super App también, ¿no? Una de las principales características de una Super App es que permite comprar también. Apple jamás lo va a permitir. Porque para cada compra tienen que darle su 30%. Jamás lo va a permitir. Y ha baneado Super Apps. Luego están los Cloud Streaming. El Cloud Streaming, sobre todo para videojuegos. La propuesta de Microsoft con Xbox era, yo pago la app y juego en nube. Como Netflix, pero en videojuegos. Ese caso lo recuerdo muy bien porque incluso hicimos videos en YouTube, aquí en Editing, sobre ese tema, ¿no? Que se le prohibió a Microsoft lanzar XCloud en el iPhone con la excusa de que tendrían que revisar juego por juego. Es como que tú le dijeras a Netflix, oye, Netflix, no puedes instalar tu aplicación porque tengo que revisarte película por película. O a Editing que le digan, no puedes subir tu app de cursos porque tengo que revisarte curso por curso. No tiene sentido. ¿Por qué lo hace? Y la razón era que los juegos en la nube se ejecutan en la nube. Y tú dirás, obvio, sí, pero ya no depende del hardware. El iPhone se ha vendido por mucho tiempo como un teléfono con un excelente hardware y que necesitas comprar el último para jugar a los juegos de moda. Pero si el procesamiento se hace en la nube, con un celular barato de 200 dólares podrías jugar los mismos juegos sin necesidad del mejor teléfono. Esa es la razón. Ese es el uno. Dos, iMessage. Antes de WhatsApp estaba iMessage. Bueno, todavía existe iMessage, ¿no? La mensajería entre iPhones. Igual que WhatsApp. Igual, con su número de teléfono y se van ahí comunicando. Como se comunican con mensajes de texto, también podían comunicarse con usuarios de Android. Claro, mandándole un mensaje de texto a su celular. Entonces, los desarrolladores de Apple lo que hicieron fue diferenciar con burbujas azules los mensajes de iMessage y con burbujas verdes los de Android. Simplemente por un tema técnico. Querían diferenciar qué mensajes iban por el protocolo SMS y qué mensajes iban por la red de Internet. Nada más. Con esa única función para diferenciar mensajes. Pero, sin querer queriendo, esa funcionalidad se convirtió en un estigma. Porque en Estados Unidos, en Gringolandia, que es donde más se mueven los iPhones, el 74% de los adolescentes usan iPhone. 74%. Y si están en un chat grupal, porque esos adolescentes en Estados Unidos usan más iMessage que WhatsApp. Aquí en Latinoamérica, WhatsApp lo es todo, ¿no? Pero allá en Gringolandia es iMessage. Entonces, si en un grupo de amigos aparece un burbuja verde, es visto mal. ¿En serio? ¿Quién es este burbuja verde? Ponen. O sea, los chicos que usan Android se sienten mal porque les aparece una burbuja verde como si fuera un estigma en los chats. Y son adolescentes. No son adultos que ya tienen un carácter que tú dices, mi burbuja es verde, ¿pi? ¿A ti qué te importa, no? Un adolescente no. Un adolescente es muy influenciable, muy manipulable. Apple, sabiendo esto, lo ha dejado para marcar un estigma. Es más, ¿saben quién se inmoló? ¿Quién se ofreció como tributo para todo esto? Epic Games. Cuando se enfrentó a Apple e hizo un juicio, ayudó a que Apple esté ahorita en problemas. Ayudó muchísimo. Porque Epic Games le hizo un juicio gigantesco. Al final perdieron, pero dejó un precedente muy importante. El precedente era Apple juega sucio en su ecosistema. Porque luego la Unión Europea obligó a Apple a poner el USB-C en los iPhone. Ahora tiene que abrir su tienda de aplicaciones a otras tiendas de aplicaciones. Es decir, aparte del App Store, pueden haber otras tiendas de aplicaciones en Europa nada más. Pero probablemente llegue eso también al resto del mundo. Los ha obligado a permitir otros navegadores. Porque cuando tú usas Chrome, Firefox o lo que sea en un iPhone, el motor es Safari. Y encima le añaden las capas del navegador propietario. Pero realmente en el fondo es Safari. ¿Para qué hacen esto? Para controlar la experiencia web. Si tú quieres tener un navegador en un iPhone, sí o sí usas el motor de Safari. Que yo lo controlo y nadie más. Y jódete. Entonces, como te decía, fue Epic Games quienes demostraron en este juicio que Apple jugaba sucio. Y en este juicio de Epic Games se mostraron bastantes correos electrónicos, bastantes mensajes entre ejecutivos de Apple. Y se descubrieron cosas bien feas. Una de las cosas que se descubrió es que Apple quería llevar iMessage a Android. Con lo cual esa burbujita verde habría desaparecido, ¿no? Habría interoperabilidad. Pero en los correos hay un correito que dice, si metemos iMessage a Android, los papás ya no tendrían razón de comprarle un iPhone a sus hijos. Ok, como empresa está bien, tú tienes que buscar tu beneficio. Pero ya se va armando el caso de que Apple tiene una política de ir cerrando a sus usuarios, cerrando, manipulándolos para que solo compren sus productos, no por ser los mejores. Cuando una persona me dice, ¿están donde están por ser los mejores? Da una ternurita realmente cuando dicen, Google es el mejor buscador, no hay otro mejor, ¿por qué creen que es el número uno? Y dan una ternurita de verdad porque digo, ¿qué inocente eres? ¿Todavía crees en Santa Claus? Todos, ¿saben la cantidad de dinero debajo de la mesa que ha metido Google para ser el número uno? Y al ser el número uno, ellos ponen sus productos encima de los resultados de búsqueda, por encima de los productos de la competencia. Y también Google está en medio de un caso antimonopolio, ¿ah? Entonces no es porque sean los mejores, es porque usan su poder para ir haciendo prácticas maquiavélicas para que los usuarios no tengan opción. Entonces ese es el segundo punto, la mensajería. El tercer punto son los smartwatches, los relojes que como les comenté hace un momento, el único que funciona completo es el Apple Watch. Los demás relojes no funcionan completos, tienen bloqueadas un montón de funciones. Si tienes un iPhone, tarde o temprano te vas a comprar un Apple Watch. Honestamente uno se siente timado, porque dices, yo no quería comprarme un Apple Watch, yo quería un teléfono. Y no me queda de otra porque mi antiguo reloj no me funciona. No lo estoy diciendo yo, está en la demanda del departamento de justicia contra Apple. Apple ha vendido siempre el funciona, ¿no? It just works, solo funciona. O sea, préndelo y funciona solito. Claro, pero el precio a pagar es altísimo para los usuarios. Y por último están las digital wallets. Y justamente lo que te decía hace un momento, Apple prohíbe el acceso a características del dispositivo para que no hayan otras wallets. Es asqueroso, por supuesto que sí. Y no me vengan con huevonadas de que el que lo compra lo sabe, sabe todo eso de antemano. No se sabe todo eso de antemano, son detalles demasiado específicos que uno no los va a estar investigando antes de comprar. Esa es la demanda contra Apple, pero esta demanda va a demorar mucho tiempo en resolverse. Según los expertos puede resolverse hasta el año 2030. Sin embargo, Apple ya está en la mira. Apple siempre era una empresa que pasaba como limpia, como que respeta la privacidad de los usuarios. A eso hay que sumarle que Apple no ha hecho nada con inteligencia artificial, pero ¡nada! Lanzaron unos lentes de 4 mil dólares que sirven para hacer hype, unos videitos de internet y luego ¿para qué más sirven? Esta gente ahí haciendo así, o sea, honestamente en el momento es como ¡guau! Pero en el día a día la gente ha reportado dolores de cabeza, náuseas, mareos, dolor de cuello por el peso de ese aparato en la cabeza. El mundo se estaba moviendo por la inteligencia artificial y Apple en su terquedad siguió en lo mismo, ¿no? Y no estoy hablando para cerrar de calidad de producto. Los productos de Apple son excelentes. No, no, no te lo puedo negar. Te compras unos Airpods. Los Airpods son horribles. Parece una caja de pastillas, esos de las abuelitas que lo tienen al costado de su mesa. Para mí es el producto más espantoso que tiene Apple. Pero su sonido, ¡ay! Su sonido es una... Suena muy bien. Entonces los productos son buenos, pero la demanda no es que los productos sean malos. La demanda es que si no cerraran todo lo que cierran, las demás empresas podrían hacer cosas mejores que Apple y más baratas, incentivando la competencia, ¿cierto? La competencia beneficia al cliente porque el cliente tiene opciones. Entonces Apple está negando las opciones a sus clientes. Y eso sí es monopolio.